En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia y la paz de Dios nuestro Padre y de Cristo nuestro buen Pastor esté con ustedes. Del Evangelio según San Juan. Jesús dijo a los fariseos, Les aseguro que el que no entra por la puerta en el corral de las ovejas, sino trepando por otro lado, es un ladrón y un asaltante. El que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. El guardián le abre y las ovejas escuchan su voz. Él llama a cada una por su nombre y las hace salir. Cuando ha sacado a todas las suyas, va delante de ellas y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. Nunca seguirán a un extraño, sino que huirán de él porque no conocen su voz. Jesús les hizo esta comparación, pero ellos no comprendieron lo que les quería decir. Entonces Jesús prosiguió. Les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Todos aquellos que han venido antes de mí son ladrones y asaltantes, pero las ovejas no los han escuchado. Yo soy la puerta. El que entra por mí se salvará, podrá entrar y salir y encontrará su alimento. El ladrón no viene sino para robar, matar y destruir. Pero yo he venido para que las ovejas tengan vida y la tengan en abundancia. Siguiendo los pasos de Jesús, buen pastor, reconociéndonos cada uno o cada una de nosotros, ovejas de su redil, hemos ido caminando en la confianza, en un camino que implica el conocimiento mutuo, sabiéndonos en quién hemos puesto esa confianza, un pastor al que le reconocemos su voz, un pastor que sabemos que a diferencia del asalariado, nos ama gratuitamente y que nos brinda cobijo. Por Él podemos salir y entrar en plena confianza, por Él que es nuestra puerta, que es nuestra seguridad, que nos cubre y nos asegura siempre. Pidamos que también nosotros, en medio de otros rebaños, en medio de la sociedad, de la comunidad y particularmente de la familia, podamos ser, al modo de Jesús, pastores que cobijan, que acogen y que son puertas de acceso, de entrada y de salida para muchos más. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Señor, te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, mas, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que le bendiga Dios Todopoderoso en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.